La Junta de Gobierno ha aprobado, bueno, ha tenido conocimiento de la redacción, que ya está terminada, de la nueva ordenanza de simplificación de trámites urbanísticos en la Ciudad de Madrid. Esta ordenanza es imprescindible. Llevamos mucho tiempo demandándolas cuando estábamos en la oposición, muchísimo tiempo, porque algo de lo que se queja todo el sector que quiere emprender, que quiere construir en Madrid, que quiere solicitar una licencia en Madrid, es de la excesiva burocracia, es de los plazos interminables, es de la falta de contestación por parte del Ayuntamiento, es de la falta de claridad y, sobre todo, se quejan de lo prolija y confusa que en muchas ocasiones, es la normativa. Y para que se haga una idea, esto supone que, para que sea mucho más claro, para que sean menos artículos, pero mucho más claro, pasamos de 136 artículos a 84. Es un claro ejemplo de frutos de la relación de colaboración público-privada en la que este Ayuntamiento cree firmemente. Se reducen los plazos en la tramitación de licencias, se permiten, hacemos cosas tan novedosas y a la vez tan necesarias, porque la sociedad civil va siempre por delante de nosotros, como permitir por fin las actividades temporales en locales, se mejoran, como les decía, los procedimientos de disciplina urbanística, se introduce, y esto es muy novedoso también, la mediación administrativa para facilitar acuerdos entre el denunciante y el denunciado, y se posibilitan cosas tan necesarias y tan demandadas como las licencias por fases.